En Chile hay más celulares que habitantes. El uso masivo de estos ha incrementado durante los años. Es por eso que hoy conversaremos con Pablo Rojas, el exacadémico de la carrera de Ingeniería Civil en Computación. Bienvenidos, esto es Agenda Región. El uso masivo de celulares en Chile. Las personas tienen más de uno, por ejemplo, personas que tienen dos o tres celulares. ¿Por qué crees tú que se da este fenómeno? Es un tema un poco difícil de explicar. No es un tema que uno pueda decir se debe a este motivo, se debe a múltiples motivos. Y mucho está relacionado por cómo nosotros nos comportamos con nuestros dispositivos móviles, con nuestros teléfonos. Yo una vez estuve en una charla de algún costarricense que él desarrollaba aplicaciones a lo largo del mundo, aplicaciones para dispositivos móviles. Y él decía algo súper interesante, decía, el celular es tu amigo. Es tu amigo porque tiene tus secretos. Uno toma su teléfono y envía mensajes a personas que no le ha contado a nadie. Claro, y nadie más sabe de esos mensajes, solamente el celular. Está siempre contigo el teléfono. Está cuando tú vas a carretear. Está cuando tú estás deprimido. Te ayudan las reuniones de trabajo cuando estás medio aburrido, te ayuda a entretener. Siempre está contigo el teléfono. Pero cuando uno está con un teléfono y este teléfono lo introduce en un ambiente laboral, el propósito del teléfono ya cambia. Del número. Porque empiezan a llamarte ciertas personas que no son de tu grupo de amigos y se empieza a mezclar el teléfono. Dado que es muy difícil conseguir un teléfono que tenga más de un chip de un SIM. Hay algunos que lo tienen y necesitan. Sí, hay algunos que lo tienen, pero las compañías de teléfono aquí en Chile están muy complicadas con el tema de soportar doble SIM. Por lo tanto, ninguna empresa, casi ninguna empresa está entregando. Por ese mismo motivo, los que uno tiene que comprar los tiene que traer desde fuera. Y dado que estas empresas no están soportando que los teléfonos tengan, o por lo menos que la gran mayoría de los teléfonos que ellos venden no tengan doble SIM, es mucho mejor tener dos teléfonos porque si yo tengo mis vidas separadas, tengo una vida laboral, que la tengo asociada a un teléfono y tengo una vida personal que la tengo asociada a otro teléfono. Ya. Entonces, por eso quizá esa es una de las causas, porque algunas personas tienen más de uno. Esa es una de las tantas explicaciones, porque hay muchas explicaciones, pero es como la más fácil de entender, más fácil de comprender. Si bien puede ser que sea porque yo tengo mi teléfono, porque uno lo tengo con la familia y el otro lo tengo con las personas que me porto mal, y no quiero que los dos se enteren. O puede ser porque con uno tengo internet y con el otro, que es más simple, solamente lo tengo para llamar. Hay personas que también lo pueden llamar. Así que, claro, si me querés llamar, yo tengo este teléfono que es de esta compañía, si me estás llamando de esta compañía y si no, llámame al otro. Claro, sí. Pablo, ¿y cómo fue el origen del uso masivo de celulares en Chile? ¿Cuál crees tú que fue el origen? ¿En qué año más o menos? Hace una semana atrás yo estaba conversando con un amigo. ¿Cuándo fue que él tuvo su primer teléfono? ¿Ya? Yo tuve mi primer teléfono ya en 2002, creo. Antes yo había utilizado teléfonos, tenía amigos que tenían teléfonos. Pero el punto exacto en el cual se empezó a utilizar es como difícil. Pero todo se masificó con el tema de que ya te podían ubicar siempre. Y, claro, los papás empezaron a pasarle teléfonos a sus hijos porque ya lo podían ubicar. Claro. Te pueden ubicar tus padres, te pueden ubicar del trabajo, te pueden ubicar tu polola. Por lo tanto, por un tema de ubicación, fue que, según mi parecer, fue que se masificó el tema del uso del dispositivo móvil. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de nuevas tecnologías de smartphones, que nosotros ya tenemos internet en el teléfono, ya se nos hace a nosotros de pendiente. Porque quizás al principio nuestros padres o nuestros trabajos nos proporcionaron un teléfono. Claro. Pero ahora somos nosotros porque cada vez que nos falta algo, nosotros tomamos el teléfono, lo buscamos y de inmediato podemos encontrar lo que estamos buscando. Y más o menos, ¿tú crees que fue como la década de los 90 aproximadamente que llegaron con los celulares acá en Chile, no? Yo recuerdo cuando eras chico, era adolescente, un amigo tenía celular. ¿De cuáles eran? ¿De estos ladrillos? De estos ladrillos, de estos Nokias que muchos se ríen que tenían una antenita, pero ese fue el celular, fue la evolución del celular, había uno más grande. Yo recuerdo un primo que trabajaba en el norte, que él andaba con un teléfono que parecía un maletín. Ah, claro. Y habían harto. Sí, lo tenían acá al lado con el maletín y se hablaba por el otro lado. Claro. Lo daban con el maletín. Claro, sí, ahí eran teléfonos muy grandes. Pero el Nokia este que todos se acuerdan que es un ladrillo. Y que traía el juego de la culebra y todo eso. Sí, ese ya era un teléfono muy muy bueno en ese entonces y yo recuerdo haberlo utilizado antes del año 98 ese teléfono. Pero había mucha gente que no había visto nunca un teléfono celular. Eran súper pocos los que tenían acceso a este tipo de tecnología. En cambio ya por ahí por el 2002 fue que ya estuvo muy masivo y de a poco en ese entonces, en esos años, tuvo una penetración muy baja. O sea, eran muy caros los dispositivos y eran muy pocos los entes que estaban comercializando este tipo de dispositivos. Y quizás por eso eran muy caros. En algún momento los chinos empezaron a desarrollar teléfonos y desarrollaron teléfonos muy baratos. Claro, más económicos y estaban más accesibles para la persona. Y en ese entonces ya todos pudieron alcanzar un dispositivo móvil. Pero claro, antes el que tenía un celular era, no sé, porque se creía la muerte, caminando con el maletín en la calle ahí. No, pero yo recuerdo, yo era estudiante, me puse a trabajar un verano y todo lo que yo trabajé en ese verano lo invertí en comprarme un teléfono. Ahora, tú te compras tres de esos teléfonos con el trabajo de menos de un mes. No, yo estuve dos meses trabajando solo para alcanzar un único teléfono. Eran bastante más caros. Oye, con el uso masivo de los celulares, ¿qué repercusiones negativas crees tú que puede aportar o que puede repercutir en la comunicación entre los grupos sociales? El uso tan en tener, siempre con el celular en la mano, ¿qué repercusiones negativas puede traer? Depende del rango de edad. Porque el uso del teléfono varía mucho según la edad que tú tienes. ¿Tú crees, por ejemplo, cuando las personas son más jóvenes? Claro, cuando las personas son más jóvenes están mucho más pegados al teléfono, son mucho más dependientes del teléfono y utilizan servicios distintos. Hay mucha gente que yo conozco que no le gusta hablar por teléfono, Whatsapp. Claro, prefieren escribir. Ubícame por Whatsapp, no hablema. Hay otros que prefieren hablar antes de estar escribiendo, pero todo varía según el grupo etario. Ahora, en cualquier grupo siempre trae un problema. Es porque en algún momento tú estás en una reunión y tú miras y de repente están todos callados, están todos con sus teléfonos. O salen a, no sé, por ejemplo, salen de la noche y se juntan a un grupo para conversar y al final tú los veís, están todo el rato así con él. Un par de amigos. Conversándose hasta incluso entre ellos. Yo tengo un amigo que es fanático. Y si ve esto se va a enojar mucho porque yo pienso que va a estar molesto. Tú no vas a decir el nombre. No, y otro amigo en algún momento le dijo ya, hagamos una apuesta. El que primero toma el teléfono paga la cuenta. Oh, ya. Y el otro dijo no porque voy a perder. Oh, ni siquiera aceptó el desafío. No, no, no. En ciertos momentos la dependencia ya se vuelve mucha. Y hay que tener mucho cuidado porque en algún momento ya se vuelve un vicio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Uno prefiere de repente solamente tener comunicaciones por el teléfono y aunque esté con sus amigos, presencialmente está chateando con algunos y no con todos. Sí, y por ejemplo, ya, hay también repercusiones negativas, pero también hay otras positivas. Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Waze, como WhatsApp, que facilitan un poco más la vida de la persona. Claro, hay de todo. Yo creo que uno de los principales beneficios está relacionado con el trabajo. También es uno de los principales problemas porque se lleva el trabajo hacia donde esté. Pero uno de los principales beneficios es el trabajo porque uno, estando siempre conectado, puede aprovecharse de la inmediatez de todo. Porque yo estoy trabajando con un colega que está en algún lugar del mundo y necesito que estemos sincronizados. Estamos nosotros siempre conversando de manera constante y me da lo mismo donde esté. Siempre vamos a estar bien conectados y él va a saber toda la información que yo le tengo que proporcionar. No se lo tengo que estar escribiendo por un mail, esperar a que él lea el correo. No, se lo envío por algún medio como WhatsApp, Skype, Messenger de Facebook. Es que de repente el correo es más lento. Pero estos medios se caracterizan por ser mucho más rápidos. Y nosotros nos aseguramos, ponte tú con Facebook, yo puedo saber si es que tú viste mi mensaje. Sí, porque te dice visto. Te dice visto a tal hora. A tal hora. Y con eso yo me aseguro que esta persona ya leyó el mensaje. O con WhatsApp te ves la última vez que estuviste conectado también. Claro. Te soplen de alguna forma. Claro, yo tengo súper claro que esta persona ya leyó mi información. Con el mail quizás no. Esa es una de las grandes ventajas. La otra, uno de los grandes inconvenientes es que, claro, no te podías hacer loco y tenés que estar siempre trabajando. Y no te podías despegar, no te podías relajar. Y en ciertos momentos puede causar un estrés muy grande. Claro, o sea, si uno va a vacacionar y todo eso, ¿tiene que ir a un lugar que no haya señal? No, pero yo te estoy hablando de trabajo. Ya. Cuando uno va dentro de su vida personal, cuando quiere hacer el uso del dispositivo, ahí ya es muy beneficioso. Yo llego a algún lugar y no conozco, saco mi teléfono y puedo buscar qué lugares hay cerca y puedo ver las recomendaciones de las personas. Claro. El otro día yo hice un experimento. Yo estaba diciendo, sí, Facebook sirve para más de lo que tú crees. Porque él me decía, no, esas cosas tú las buscas en Foursquare. Un sistema en el cual tú, con tu posición, vas marcando dónde estás y vas haciendo recomendaciones. Y puedes buscar dentro de los lugares cercanos. Yo le dije, Facebook también sirve para eso. Sí, porque también trae la aplicación de la ubicación y todo eso. No, no es solo eso. ¿Qué es? Quiero comer una pizza en tal ciudad, ¿qué me recomiendan? Ah, ya, ¿qué? En 25 minutos yo tenía un montón de respuestas y sabía dónde tenía que ir a comer la mejor pizza de ese lugar. Ah, entonces, ahí... Claro, claro, no, si las aplicaciones sirven de mucho. Pero, claro, todas estas aplicaciones hacen uso de un concepto que es social. Por lo tanto, para poder sacar mayor beneficio, yo tengo que estar, tengo que tener una red de amigos, contactos dentro de esta red, que sea mucho mayor. Y, claro, puede estar polarizado, porque si yo tengo mi red de amigos que no conoce este lugar, y yo hago una pregunta, entonces nadie va a decirme nada y me voy a perder lo que pude haber disfrutado. Sí, así es, Pablo. Te voy a pedir que nos siga acompañando en el programa, porque nos tenemos que ir a un pequeño corte y ya regresamos más con Agenda Región.